Bueno, tenemos que seguir hablando del tema de elecciones y vamos a hablar ahora, vamos a hacer un rápido repaso por alguno de los portales más importantes que se han conocido el día después de las elecciones en los Estados Unidos. Y es que sin duda alguna, la mirada del mundo estaba puesta en el resultado de estas elecciones porque habrá un impacto global después de ser elegido Donald Trump para quedar al frente de la Casa Blanca. Y es que los líderes europeos ahora se preparan para enfrentar de alguna manera un escenario para muchos realmente de incertidumbre. Y hay muchos europeos que seguramente deberán decidir si siguen jugando en un equipo o no, si van a jugar o no en el mismo equipo de Donald Trump y no faltarán aquellos que indudablemente ya se precipiten a Washington para firmar distintos acuerdos que de alguna manera les aseguren recibir las gracias del nuevo presidente. Así, de esta manera, ve el mundo la elección de Estados Unidos. Bueno, pero vamos en busca de más precisiones con nuestro corresponsal en Europa, el doctor Marcelo D'Aloicio. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal, Vanina? Un placer enorme. Muy buenos días para usted, para Jorge y todo el equipo allí en el piso, nuestros amigos televidentes. Bueno, veíamos recién en los portales europeos, efectivamente, y podrán imaginarse que los principales líderes de Europa no perdieron un segundo para hacerles llegar sus propias felicitaciones al nuevo inquilino, o mejor dicho, al futuro inquilino de la Casa Blanca, Vanina. Y ustedes saben a la perfección que el principal aliado europeo que tiene Estados Unidos es Gran Bretaña, y fue justamente el líder laborista Stammer, el premier británico, que lo felicitó a Trump por una victoria electoral histórica. Así fue calificada esta victoria del candidato republicano por parte del premier, no es cierto, inglés. También hizo lo propio la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que destacó que entre Estados Unidos y Europa hay 800 millones de ciudadanos que, digamos, dependen de las decisiones de la clase dirigente de estos bloques, ¿no es cierto?, de Estados Unidos y de la Unión Europea. Y ustedes saben muy bien que le podemos decir de todo a Emmanuel Macron, al presidente de Francia, al menos que el muchacho sea un conservador, ¿no es cierto?, como podría ser, digamos, Donald Trump. Sin embargo, el presidente francés dijo estar listo para volver a trabajar con Trump, ¿no es cierto?, por la paz y la prosperidad, cada uno con sus convenciones. Pero, Vanina, la que realmente está contenta y feliz, digamos, acá en Europa por la victoria del candidato republicano en Estados Unidos, Giorgia Meloni, la premier ultraconservadora italiana, que dijo que ahora se va a fortalecer aún más el vínculo estratégico entre ambos países gracias a la victoria de Donald Trump, ¿no es cierto?, y también le hizo llegar sus felicitaciones a Enlisky, el presidente ucraniano en plena guerra, el único europeo que no lo saludó hasta ahora, digamos, a Donald Trump, ha sido el presidente ruso Vladimir Putin, porque de Moscú están convencidos que nada va a cambiar, digamos, con, bueno, el sustituto del inquilino de la Casa Blanca. Se va Biden y evidentemente entra Trump, ¿no es cierto?, y para Moscú siempre van a haber políticas antirrusas, aunque vos sabes muy bien, todos ustedes recordarán, Vanina, que con Trump en el poder en sus cuatro años de mandato, no hubo considerable conflicto bélico en el mundo, por lo cual la esperanza es la última que se pierde, ¿no es cierto? Bueno, ahí están entonces todas las repercusiones. Gracias por la síntesis, Marcelo. Gracias a ustedes, un gran abrazo para todos. Hasta luego, un abrazo.